Ay, tengo los amores nuevos, se los voy a presentar Ella vive en Nueva York, y yo aquí en Valledupar Un día me dijo good morning, pero yo no le entendía Él no sabe lo que decía Mientras que tú en las fechas especiales, te olvidabas de mí La otra persona con simple detalle, alegraba mi corazón Mientras que tú con palabras groseras, me alejabas de ti La otra persona decía, te extraño, hoy quiero verte mi amor Hoy, poquito a poquito, me fuiste perdiente, y ahora que reclamas Quisiste que fuera un payaso en tu vida, y no me da la gana Ay, vea que vaina rara, ahora que no quiero, si quieres conmigo Ya no me interesa, coge tu maleta y busco otro camino Ábrete que ya encontré la que a mí me gusta, me gusta Ay, que yo no te quiera, no me pidas eso Que yo no te quiera, eso es imposible Ay, que yo no te quiera, no me pidas eso Que yo no te quiera, eso es imposible Te buscaré en otro lugar donde esconderte Te esperaré, jamás me recito a perderte Por más que intento, no te salgo de mi mente Puedo no roncar por las mañanas Puedo trabajar de sol a sol Puedo subirme hasta el Himalaya Obratirme con mi espada para no perder tu amor Puedo ser tu fiel chofer, mujer Todo lo que te imaginas puedo ser Y es que por tu amor volví a nacer Tú fuiste la respiración Y era tan grande la ilusión Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón Se pone triste esta canción Quiero casarme contigo Quedarme a tu lado Seré el bendecido por tu amor Por eso yo quiero Es que las mujeres tienen Es que las mujeres tienen Una cosita que yo no iba a dejar Es que las mujeres tienen Es que las mujeres tienen Una cosita que yo no iba a dejar Será su conquetear Será su caminar Su forma de tratar Ay, pero yo no la voy a tirar Me dijeron por fin me contaron Que estás nuevamente solita Y me plaza decirte que a mí me pasa lo mismo En tu vida no quieres saber nada de los hombres Ay, pero para enamorarte Y cambiarte el mundo a quien soy yo Si esta es tu decisión De terminar con esto Porque ya no más Que ya no estás cansada Y muchas cosas más Que te impiden seguir con esta relación No entiendo por qué Pero si eso no quieres Si eso así va a ser Me manté a vivir lejos Donde no te pueda ver Y espero que algún día Cuando vayas a volver Ay, no sea demasiado tarde Cuando yo esté triste y sola ¿Tú crees que te voy a esperar toda la vida? ¿O piensas que la cosa Si después me digas Que ya quieres volver? ¿O no te has dado cuenta que yo a ti te adoro? ¿O que tú eres mi vida y eres mi tesoro? Tú lo sabes muy bien Y espero que cuando vuelvas Yo te he decidido a quedarte conmigo Ay, yo te vi Que te lo juro Ay, pero yo no creo que te perdone Aunque me duela No te maldigo A ti no vuelvo Te lo aseguro Te lo aseguro Ay, me miras de frente y me dices ¿Por qué estoy tan raro? Preguntas por mi diferencia ¿Por qué estoy así? Ay, me pides que sea muy sincero Que nada te oculte Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se irá Ella comprenderá Y si le pido que se vaya Ella se irá Jamás voy a prometerte Que te llevaré hasta el cielo Con un beso enloquecerte Y quedarme en tu alma En lo que yo quiero Quizás no te traigan flores Ni viaje hasta el infinito Pero te daré canciones Para no amarte un poquito Nadie jamás va a quererte Como yo, como yo Tampoco van a adorarte Como yo, como yo No tengas miedo a entregarte Hoy yo me atrevo a curarte Que nunca van a adorarte Como yo, como yo Hoy por una pena de amor Me encuentro dolido Su recuerdo se ha convertido En algo terrible Más me duele Porque fui yo El que causó tu olvido Por culpa de mis aventuras Estoy muy triste Por culpa de mis aventuras Estoy muy triste Cantinero, deme un trago Dos tragos Tres tragos Y coloque esas canciones Que ahogan las penas No se extrañe si esta noche Me ve usted llorando Mejor hacerle el volumen Pa' acordarme de ella Te maté y me dejo solo Y quiero volver a verla Te dile que olvide todo Porque no quiero perderla Te dile que olvide todo Porque no quiero perderla Quien me quiera que haga una señal Amar Este desespero me puede matar Quien me quiera que haga una señal Amar Este desespero me puede matar Busco A quien darle el corazón Ya no lo quiero Siento Que si no tengo un amor Se va, se va muriendo Tengo que decirte que te amo Porque si no te lo digo Se me va a contar la luna Y ya no quedarán testigos De que tengo la intención De regalarte un par de hijos Tengo un par de sueños Que me traje desde niño Hasta esta parte Encontrarme con tus ojos Que me mires abrazarte Y sentarme a ver que Dios Por fin me permitió besarte Tengo tu amor Colgado de tu corazón Orando por una ilusión Pa' que me enamores de mí Tengo mi amor Colgado de tu corazón Llenándome el alma de ti Para refugiarme en tu amor Hay que buscando mi alma Hay que quieres Mi vida de mí No ves que ya no hay nada Ya no hay palabras que decir ¿O acaso se te olvida Hay tu mano Diciéndome adiós ¿Cómo es que no recuerdas Mis ojos llorando tu amor? Que desde aquel momento Siento que vivo en tu honor Y le ha quitado fuerza Al viento y a mi corazón Aún recuerdo la gaviota Que por un día Lleva un momento a su sala El alma mía Y me hizo llorar A mí me gusta tu mano Me gusta tu cuerpo Me gusta tu ropa A mí me gusta tu cara Me gusta tu gas Y me gusta tu ropa A mí me gusta sentir como ceriza Tu piel cuando mi mano te toca Y me fascina comer Camecitos Hacerte detalles Que me llame del alma Hacerte coquilla Cuando estás en la cama Que te amo deportido Y la vida Que eres solo para mí Que supere que respiro contigo Que me falta como el agua Para vivir Ay me gusta, me gusta, me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Andar contigo Salir contigo Vivir contigo Estar contigo Y soñar contigo Ay me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Llevar hasta la vida Y bailar contigo Las canciones de Dios me de Las canciones de Dios me de Me dijeron Me dijeron Por fin me contaron Que estás nuevamente Solita Y me plaza decirte Que a mí me pasa lo mismo En tu vida No quieres saber Nada de los hombres Ay pero Para enamorarte Y cambiarte el mundo Aquí estoy yo Ay pa' quererte Respetarte Y comprenderte Ay pellejarte Todo el tiempo Enamorarte Ay con sed 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 Ay con sed